Al final no iré esta noche. Y estoy cansado, así que no contéis conmigo. Deja de preguntarme a todas horas si estoy bien. Ya os he dicho que sí, punto. Igualmente. Adiós. ¿Te dejas esto? No importa, quédatela. ¡Feliz Navidad! Mamá dice que podemos quedarnos hasta las doce y cantar villancicos. ¿Tú sabes cantar, papá? Date prisa y afeítate. La familia llegará enseguida. La familia. No tengo ganas de ver a nadie de la familia. Anita. Mira lo que te ha dejado a Papá Noel en casa de Braulio. ¡Espera! Nada más siquiera que cambian. Hablando de... Nada más siquiera. Nadir. ovina. Haz. ¡Ah! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Ah!